Bueno, entre más notas de concierto les cuento que hoy pisará tierras venezolanas la agrupación estadounidense Backstreet Boys. El espectáculo comenzará a las 7 de la noche en el estacionamiento del centro comercial CCCC. Bueno, el cuarteto hizo pequeñitas exigencias como por ejemplo un chef especializado en comida vegetariana, un escenario con rim de boxeo y dos camerinos para poder realizar sus numerosos cambios. Aquí mismo se pudo conocer que los Backstreet Boys viajaran con 25 personas, por ello también solicitaron 5 funcionarios de custodia y seguridad local. Bueno, pero sin duda que estos chicos complacerán a sus fieles seguidores, además harán un paseo con su exitoso, por eso les me encanta. Yo fui al primer concierto que estuvieron acá en Caracas. Yo no soy, pero sé que estuvo muy bueno.